¡Gigante Feria Patronal! En honor a San Miguel Arcángel, Rumipite Alto La Coipa. Del 28 de septiembre al 1 de octubre. Viernes 28, 6 de la mañana, entrada triunfal de la banda de músicos, orquesta show. ¡Mis Mayas! De Huancabamba, Piura, recorrido por las principales calles. 1 de la tarde, pelea de gallos con un pollón de 2.000 soles. Sábado 29, 2 de la tarde, deportes entre equipos invitados. 8 de la noche, quemar Castillo, de 15 cuerpos. Y a las 9 de la noche, el reventonazo bailable llega. Por primera vez con... ¡Espléndidos! ¡Espléndidos de Salvia! Desde el Alto, Piura. Domingo 30. 10 de la mañana, gran maratón con jugoso premio de 500 soles. Fultito de hombres entre Jaén, Chiclayo y la Colonia Alimeña. A las 6 de la tarde. Los ecos viajeros. Con su estilo diferente. Desde Huancabamba, Piura. Y el lunes 1 de octubre, cerramos la celebración desde el mediodía. Con rico almuerzo de confraternidad y un potente sonido de Jaén. ¡Los esperamos!